Tu lugar está a mi lado, hasta que no crie a Dios. Hoy te hablarán cuando yo te amo, yo por el fin te amo, yo nunca estuve tanto en el mundo de amar así sin conmigo. Mirándote mi amor te juro, no es por siempre nuestra unión. Hoy te prometo, amor eterno. Te para siempre, tu lugar me viene mal. Hoy te vuelvo, cuando te quiero, a baño plaza y sin nada. Como es todo el que me ha pasado, vuelve que por ti me le amé. Tú eres mi hermano, hermano. Tú eres mi hermano, tú eres mi hermano. Tú eres mi hermano, tú eres mi hermano. 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 Amor eterno, amor que hasta mí.